Bueno mira, y lo voy a decir en Valencia ¿Cómo estamos pasando? Eso no me vale, eso que he venido con el bajista de Valencia ¿Cómo estamos pasando? Me gusta un poquito más, un poquito más, un poquito más 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 Un poquito más, 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 un poquito más. ¿Y cómo lo estamos pasando? Eso sí, eso sí, mi gente. Seguimos que estamos en el Festival Snow Music Festival. Aquí, jugando para ustedes. One, two, two. One, two, three. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!